Viuda Negra es la película que Natasha merecía. Para mí, tú lo eras todo. La película de Viuda Negra ha tardado en llegar por varias razones. Una, porque Hollywood no estaba preparado para hacer películas verdaderamente buenas con heroínas o con mujeres de acción al frente. Se acobardaron con los fiascos de Electra, de Catwoman, que eran malas películas pero no precisamente por sus protagonistas y, bueno, pues al final Marvel dijo vamos a esperar un poquitín, pero estamos en otra época, hay cada vez más mujeres detrás de las cámaras, eso se acaba notando en las historias y Wonder Woman ha demostrado que se puede tener éxito en taquilla y Capitana Marvel también. Así que aquí estamos saldando deudas con Natasha. Más tarde todavía porque luego se tuvo que enfrentar a la pandemia y una película que se iba a estrenar en marzo-abril de 2020 ha acabado llegando en julio de 2021. Pero nunca es tarde si la dicha es buena y realmente yo tengo que decir que es una película que hace muchísima justicia al personaje de Carlett Johansson y, sobre todo, creo que es una película que le debe, por muchas razones. O sea, sobre todo porque, a ver, es la única mujer de los seis Vengadores originales, es un personaje misterioso con un pasado súper interesante y al final es probablemente el personaje que más ha evolucionado dentro del universo cinematográfico Marvel de los seis originales. O sea, evidentemente, Tony Stark y Steve Rogers han tenido unos arcos argumentales muy interesantes, pero cómo llegamos de la Natasha Romanoff de Iron Man 2, que era básicamente un objeto sexual, a la Natasha Romanoff que se sacrifica en Bormir, es una historia tremendamente interesante que solo hemos visto en pequeños detallines en varias películas. Ya era hora de que le tocara la suya propia, aunque sea, descaradamente, un tiempo de descuento. Evidentemente, el universo cinematográfico Marvel podría haber continuado sin la película de Viuda Negra porque esto es como un volver atrás y rellenar un hueco concreto con el que, o sea, podríamos haber pasado perfectamente sin él. Pero bueno, de verdad que creo que es un personaje que merecía tener su propia película y que, ahora que la tenemos y ahora que la he visto, creo de verdad que le hace muchísima justicia. El periodo al que me estoy refiriendo es el que hay entre Civil War e Infinity War. Natasha está huyendo de la justicia después de los acontecimientos de Civil War y, sobre todo, está huyendo sola. Digamos que la facción capitaneada por el Capitán América se han ido cada uno por su lado y Natasha está absolutamente sola por primera vez en muchísimo tiempo. Entonces, vamos a ver un poco cómo, por circunstancias de la vida, acaba cruzándose con una persona de su pasado y aprovecha para saldar ciertas deudas que tiene pendientes. Así, volvemos otra vez a indagar en el nacimiento de Viuda Negra. Bueno, todo el proyecto Viuda Negra, en la habitación roja, todo esto para tener un poquito más de contexto ya que, pues, en lo que vimos en la era de Ultrón y tal, pues no es, o sea, no es suficiente para una cosa que llevaba además a Marvel en el cine por otros derroteros y que aforma por completo al personaje de Natasha. Pero vamos a empezar por el principio porque el principio me dejó absolutamente alucinado y marca bastante lo que es el resto de la película. La película empieza con una mirada al pasado completamente de Natasha cuando es una niña y vive en Ohio con su familia compuesta por David Harbour, Rachel Weisz y Florence Pugh. Es un prólogo que tiene un aire tan cloezado, tan intimista, natural, que realmente como que pilla muy por sorpresa. No esperas que la película empiece así. Tiene además un rollo The American súper chulo y empieza a enseñarnos quién era Natasha y sobre todo nos empieza a dar unas poquitas pinceladas de esta atípica familia que va a ser un poco la protagonista de toda la película. Es un inicio brutal porque se toma su tiempo para ya empezarnos a presentar a los personajes y no os preocupéis que la acción llega súper pronto, pero igualmente me gusta que se hayan tomado su tiempo para demostrarnos que Natasha es mucho más que una máquina de pegar patadas. Y además marca mucho el estilo que va a dar Kate Shortland a toda la película. Kate Shortland es una decisión un poco curiosa porque en realidad es una directora súper súper indie. Es un poco como cuando se dijo que Chloe Zhao iba a dirigir Eternals. Es como, como has acabado tú aquí. Ahora sabemos que es porque Scarlett Johansson es hiper fan de ella y la acosó hasta que dijo que sí y realmente pues al final le da un toque muy especial a toda la película que sigue recordándote a todas las películas de Marvel pero tiene su estilo propio. Entonces me parece muy 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 interesante como elección y me parece muy guay que Scarlett fuera una pedazo de pesada y al final haya conseguido. También creo que esta película necesitaba tener a una directora detrás para entender mejor ciertas partes de la personalidad de Natasha y sobre todo ciertos detalles que tienen que ver con la libertad de las mujeres teniendo en cuenta que el proyecto Viuda Negra es un poco arrebatarles ese libre albedrío para convertirlas en máquinas de matar y tal. Me parece muy importante que haya el mayor número de mujeres detrás de las cámaras también para que la historia no chirríe por ese lado y creo que le da una sensibilidad especial y hace que Natasha crezca muchísimo como personaje. Lo que más tengo que destacar de Viuda Negra es la dinámica que tiene esta familia, la familia hostiza de Natasha que la verdad es que están los cuatro sembradísimos y juntos están súper bien. Es una película muy intensa con toques bastante oscuros pero tiene ese sentido del humor puramente Marvel que lo siento si no os convencían las anteriores pues aquí va a seguir así que es lo que hay pero que creo que aquí la verdad es que funcionan muy bien sobre todo porque es que los cuatro están volcadísimos con sus personajes pero sobre todo sobre todo Florence Pugh y David Harbour. El personaje de Melina el de Rachel Weisz es súper interesante ojalá se pudiera indagar un poco más en él es difícil pero me resulta súper interesante pero los roba escenas son son Florence Pugh y David Harbour pero por descontado. Lo mejor mejor de la película es la química que tienen Natasha y Elena. Es espectacular, es estar ellas dos en pantalla y es que podría haber siete películas de Viuda Negra con ellas dos en pantalla. Florence Pugh es de momento el mayor descubrimiento que hemos tenido en la fase 4 de Marvel o sea tiene tanto carisma que podría tener una fase ya sola. Tiene un personaje que al final también es una viuda pero no o sea es totalmente distinta a Natasha es muchísimo más directa muchísimo más bruta no le importa decir lo que piensa en cualquier momento y Florence lo vamos lo borda absolutamente. Necesito ver más de Yelena o sea necesito ver mucho más de Yelena y luego tenemos a Alexey al guardián rojo a red guardian el personaje de David Harbour que sí que está como absoluto y total alivio cómico y David Harbour está súper bien en ese papel a veces resulta un pelín cargante pero sí que me resulta muy muy divertido como el patriarca digamos de la familia es por descontado el más infantil y el más mamarracho de toda esta familia es fantástico como usa digamos el sus delirios de grandeza para huir un poco de todas las cosas que ha ido haciendo y tal ya digo que son personajes que tienen mucha chicha y que aparte de dar humor sí que ayudan a avanzar a Natasha al lugar al que necesita llegar al final de de esta película y realmente mola que de una película de Marvel acabé destacando sobre todo eso la química entre entre los cuatro protagonistas pero no os preocupéis porque viuda negra tiene unas pedazo de escenas de acción enormes que me hicieron recordar lo mucho que echaba de menos la escala cinematográfica en el UCM las series de Marvel están muy bien pero ver cómo te tiran a la cara 200 millones de dólares es que es otro rollo las escenas de acción aquí son enormes antes de que pase tres cuartos de hora de película nos hemos recorrido medio mundo y sabes que han estado allí porque Marvel va así por la vida tiene un rollo una escala que no tiene una serie y eso mola porque al final tú estás pagando la entrada y sabes que vas a ver algo digamos sabes que es dinero bien invertido como digo las escenas de acciones están muy bien quizás el tercer acto es un poco caótico y un poco fantasmada absoluta pero bueno la verdad es que no pude despegar los ojos de la pantalla así que realmente oye a eso hemos venido no y digamos que yo estaba muy ya volcado con esta fase 4 que pretende ser más mística que pretende incluir mucho más la magia de wanda la de doctor strange a lo que tal pero es súper refrescante ver que las escenas de pelea cruda estilo viuda negra están también coreografiadas y realmente son una locura las hostias que se pegan natasha y elena en el piso franco es que madre mía es que es que madre mía te duele cada golpe pero pero no puedes dejar de mirarlo porque es eso es que es como un baile perfecto y realmente a ese respecto está muy bien que mi marvel no abandone ese lado de acción un poco más física más más humana por así decirlo que también es un poco la ventaja que tiene el personaje de viuda negra que es una mujer hiper entrenada pero no es un superhéroe a per se me recordaron algunas a algunas del soldado de invierno con lo cual con eso creo que digo todo aunque aquí tengo que meter uno de los principales puntos negativos de la película y es que natasha y elena están muy bien y sus escenas de acción también pero taskmaster no taskmaster es un villano absolutamente desaprovechado y es un villano tocho o sea es una persona que está entrenada para mimetizar los movimientos de su oponente y que sea prácticamente imposible de vencer básicamente porque te estás enfrentando a ti mismo conoce todo lo que vas a hacer podría haber resultado muy interesante y ni siquiera sus escenas de peleas son realmente llamativas es muy blue el personaje de taskmaster en la peli es muy blue ni siquiera la revelación de quién está detrás de la máscara es lo suficientemente gorda como para que digas bueno ha merecido la pena que hayáis metido al personaje sigue siendo un problema en en las películas de marvel el que sólo una de cada cinco películas consiga tener un villano realmente importante o que o que realmente sea digno taskmaster no cumple esa función el que sí que me ha gustado es draco el personaje de ray winston el director de todo el proyecto habitación roja que tiene como un toque muy chulo típico villano de que le faltaría tener el gato quizás es un poco tontería a estas alturas de la vida tener un villano así pero a mí me gusta también que de vez en cuando metas a un señor que básicamente es malo y ya está que sea simplemente pues eso pues el señor al que hay que al que hay que vencer porque soy un superhéroe y tengo que vencer al malo yo con con draco la verdad es que me he quedado bastante satisfecho no será un villano que pasa la historia dentro del universo marvel pero ya digo yo me he quedado satisfecho a este respecto con el tema de la habitación roja y tal sí que aunque se mete mucho y por ejemplo los títulos de crédito iniciales son brutales y de hecho dan como que avanza en una película intensísima sí que luego al final se queda un poco en hay demasiadas cosas que quieres tratar y no te centras tanto en lo que es el proyecto viuda negra y la de sí podríamos haber explorado muchísimo más de ello y podríamos habernos ido por lugares mucho más oscuros teniendo en cuenta las cosas que hacen a las niñas en el en el sitio este y queda un poco desaprovechado por así decirlo y es una pena porque yo creo que también habría habrían podido encajar bien en la oscuridad de una cosa como la habitación roja con el típico humor y la acción de marvel de toda la vida sí que tiene no voy a decir polémicas porque no lo son pero sí que dices tampoco se han guardado ciertas cosas para darle forma a esta historia sobre todo al pasado de natasha que al final es lo que importa aquí o sea la familia y la dinámica con la familia el enfrentarse a dreykov ahí a la habitación roja todo está hecho para que entendamos mucho más quién es natasha romanov y sobre todo que entendamos por qué ella era el pegamento de los vengadores porque era el pegamento de los vengadores el alma y el corazón de los vengadores y por qué esta mujer que la conocimos como una persona solitaria sin querer involucrarse mucho en nada de esto acaba sacrificando su vida en vormir por delante de su compañero por salvar a la humanidad es muy gordo lo que hizo natasha y ahora lo entendemos un poco más ahora entendemos un poco más cómo ha ido creciendo el personaje hasta convertirse en probablemente una de las mayores heroínas que vamos a ver en marvel por eso creo que al final vida negra es es un capítulo importante no excesivamente necesario pero sí importante dentro del universo marvel y sobre todo de verdad dentro de la historia de viuda negra habría sido una pena que no lo hubiéramos visto como todos los títulos de marvel tiene su escenita post créditos tampoco es que tenga una gran revelación pero sí que personalmente tengo muchísimas ganas de que tiren de ese hilo al final es eso o sea digamos que a lo mejor viuda negra y spiderman lejos de casa se quedan un poco como las escenas post créditos de la fase 3 más que que viuda negra sea realmente el inicio de la fase 4 pero es una película muy sólida con muy buenas escenas de acción con escala cinematográfica que ya digo que la echaba muchísimo de menos en marvel y con un estudio del personaje muy interesante que además se merecía y ahora pues vamos a ver qué es lo que nos tiene deparados el resto de la fase ahora que ya vamos a ir hacia adelante otra vez yo creo de verdad que viuda negra os va a gustar y que la espera habrá merecido la pena pero ya me contaréis cuando la veáis